Sabedores de que el ajedrez nunca ha dejado de estar de moda y puesto que su práctica es muy beneficiosa para el desarrollo personal y académico de cualquier joven, la UAS a través de su Dirección General de Escuelas Preparatorias, en coordinación con la Dirección de Deportes, puso en marcha, con gran éxito, el segundo torneo estatal de ajedrez, teniendo como sede la preparatoria Rafael Huelna Tenorio. En la ceremonia e inauguración del torneo, Gilberto Berreyesa Reyes, director de Deportes de la Máxima Casa de Estudio Sinaloense, destacó que en esta ocasión se tiene una nutrida participación, ya que son 102 alumnos de 25 unidades académicas y dos extensiones del nivel medio superior que estarán disputándose los tres primeros lugares de este juego clásico. El ajedrez, como bien lo mencionan los grandes entrenadores de este deporte, esta disciplina, que da formación sobre todo cerebral para que los jóvenes hagan su memoria y sobre todo su inteligencia, un desarrollo en ella y que puedan tener mucho mayor capacidad para enfrentar sobre todo los retos que les brinda sobre todo esta nueva etapa ahora, esta etapa que tenemos como parte de la formación disciplinar de ellos. En su mensaje el Deportista y Académico Universitario, ante el ciento de participantes, quienes algunos se acompañaron de miembros de su familia, manifestó que con estas actividades en la UAS se busca que los jóvenes tengan un desarrollo pleno. Yo creo que es una gran cantidad de jóvenes que se unen a este tipo de disciplina, es un deporte que les da mucha fortaleza mental y que pues es el objetivo de estar capacitándolos y sobre todo que los jóvenes desarrollen este tipo de actividades mentales para que ellos puedan desarrollar en un futuro mejores y sean mejores personas de bien. Cabe mencionar que para incentivar a los jóvenes bachilleres a que continúen con la práctica del ajedrez, la UAS a los ganadores, los premiera con reconocimiento y estímulo económico. Universidad Autónoma de Sinaloa